No quiero desmentir al vecino, pero sí decir que todos los equipos funcionaban correctamente, o sea, son testeados al principio de la guardia, eso es una práctica habitual, y los mismos compañeros, incluso se informó así a la dirección del CIE que los equipos funcionaban y hay forma de comprobarlo además, hay forma de comprobarlo porque ese funcionamiento queda grabado en la memoria del equipo, del desfibrilador. Ahora, uno entiende la desesperación de los vecinos porque yo hago el mismo trabajo, soy personal de la emergencia, además soy delegado gremial. En relación a qué es lo que puede haber generado que digan eso, es muy sencillo, la dotación del móvil baja el desfibrilador, cuando van a poner las paletas y ven la pantalla, era cerca del mediodía, la luz del sol no permitía ver, es como si vos querés ver un celular, la pantalla del celular, la luz del sol al mediodía. Entonces lo que hicieron fue hacer sombra con una bata para poder ver la pantalla con una pantalla luminosa. Eso es lo que hicieron. Quizás desde ahí dijeron, bueno, no tiene carga la batería. Después lo que tiene que ver con la atención médica del paciente, sí, eso es un trabajo del médico. Lo que también otro vecino mencionaba, dice que después sí funcionó el que vino de una ambulancia privada, que cuando llegó también utilizaron el desfibrilador. Sí, los dos deben haber funcionado, supongo yo. Los dos deben haber funcionado. Nosotros el informe que tenemos de los compañeros, porque lo hablamos ayer, es que funcionaba correctamente. Eso lo hablamos ayer con ellos, por eso salimos a desmentir. Primero nos informamos y salimos a desmentir esto. Sí.